En toda una odisea se convirtió en conseguir un ticket para el concierto que va a dar Justin Bieber en nuestro país, esto es en noviembre. Todo un fenómeno adolescente y fanatismo que ha sido replicado por grupos como One Direction o cantantes como Matt Hunter. Para las fanáticas no hay barreras por sus ídolos, están dispuestas a hacerlo todo. Arrasan y traspasan todas las barreras. No tienen problemas en exponerse a temperaturas extremas. Empujan a sus padres en su locura para conseguir una entrada para el concierto de sus ídolos. Y si no, son capaces de acampar días para conseguir un ticket. Son las quinceañeras 2.0 quienes definitivamente están dispuestas a todo. Yo voy a tener que trabajar para animar cumpleaños para pagarle la entrada a mi mamá. Yo soy desde las 10 de la mañana de luna, soy el número cero. Y llegamos aquí solas y no sabíamos cómo llegar. Esfuerzos que sin remordimientos realizaron las fanáticas de Justin Bieber para alcanzar un ticket para su próxima presentación en Chile. Agotaron 15.000 entradas en un día. Este jueves aún había niñas que no lo habían conseguido. Y si ellas no pudieron hacer la fila, adivine. ¿La mandaron a usted? Sí. Porque mi nieta me mandó porque me dijo si venía. Me iba a amar mucho, 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 mucho. Y usted vino corriendo. Al tiro. Así el fanatismo de las chicas, hoy también están más exigentes. Porque los medios están más a la mano. Las mismas redes sociales, los papás ahora con más tarjetas de crédito que pueden llevarlas a los conciertos. Ya ni siquiera les basta con asistir al concierto. Si no hacen primera fila, no están satisfechas. Yo lo vi de galería y eso lo veía así. Y ya si nunca vas a ver que tampoco existo. Entonces queremos verlo cerca porque aparte de que es como el amor de todas nosotras. Igual que las fanáticas de One Direction, quienes rompieron en llanto cuando se enteraron que los asientos más cercanos al escenario estaban agotados. Si estamos tres noches y cuatro días, ¿cómo vamos a esperar antes? Que yo me esforcé, junté mi plata, me vine a acampar, soporté el frío, la lluvia, soporté que gente nos mirara con cara de que están haciendo ridícula. Un fenómeno solo comparado con la locura que desata también entre las chicas Mad Hunter. La propia seguridad de las dependencias de Chile Edición se vio sobrepasada por las fanáticas cuando visitó nuestro canal en el 2012. Nos salimos del colegio para verlo. ¡Te amamos, te amamos! Y es que al parecer las fanáticas todo lo pueden. La argentina Violeta es por estos días la ídola teenager del momento. Su serie en Disney Latino es una de las más vistas. Y gracias a las miles de peticiones, escuche bien, agendó un sexto concierto en Chile que ya lleva más de 2.000 tickets rendidos. Que es una especie entre musical, obra de teatro y concierto donde van a haber mucha música, baile, coreografía y los grandes éxitos que ya todas las chicas conocen. Fanáticas más informadas por las redes sociales con contacto directo con sus ídolos, capaces de movilizar causas. Un fenómeno teenager desatado en Chile en los últimos años y que al parecer está lejos de terminar. Desde hace tres meses una mujer de zapallar vive con un extraño cuerpo en su mano. Se trata de una bránula que es un implemento quirúrgico para el acceso intravenoso. Estuvo internada un día en el Hospital de La Ligua y fue víctima de un insólito error médico.